Miembros de diferentes comunidades de base de la Iglesia Católica celebraron este domingo los 50 años de fundación con una misa celebrada por el Arzobispo de San Salvador. Monseñor Escobar Alas explicó que estos grupos son los que han querido llevar una misión evangelizadora dentro de la Iglesia. Que han querido llevar adelante una acción evangelizadora constituyéndose fundamento de la Iglesia por su fe, por su entrega al Señor, por su autenticidad, por la dimensión profética. Entonces este es un buen momento para agradecer a Dios. Alas agradeció a todos los miembros que conforman estas comunidades por el esfuerzo y su aporte a la sociedad salvadoreña y a la Iglesia misma. El acto de celebración se realizó en la Casa de Retiro del Despertar en San Antonio Abad, lugar en donde hubo una masacre de un sacerdote y cuatro jóvenes catequistas en 1979. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.